El que no cabe de la alegría y emoción es Lupillo Rivera y su sentimiento lo compartí con Mayeli Alonso, sí, el milagro ocurrió y al parecer olvidaron todas sus diferencias y rencores aunque sea solo por un día, como la ven, aquí mismo les comenté que hasta se dejaron ver juntos en la graduación de su hija con los abuelos Don Pedro Rivera y Doña Rosa, y todo por amor a ella y por verla feliz y no tuvieron ningún enfrentamiento en tan importante día que hasta se tomaron fotos como familia y toda la cosa, pero eso no fue todo, el mismo Lupillo las presumió en sus redes sociales y ¿qué creen? Con mensaje para Mayeli, agradeciéndole por todo, ¿habrá reconciliación? Claro, no podían faltar las fotos del recuerdo y para mi niña esa sonrisa no tiene precio y como siempre lo he dicho, te deseo lo mejor del mundo Mayeli, escribió el cantante. Con esto Lupe deja en claro que hay paz por el momento con su ex mujer, ay pero los seguidores chismosos de ambos ya andan diciendo que a la que se le debe de estar retorciendo el hígado es a la destronada del reino, pues hace unos días anduvo compartiendo sus recuerdos con Lupillo en sus historias de Instagram y tras que Lupe le salió con la sorpresa de que a Mayeli Alonso le da su lugar como madre de sus hijos y hasta lo hace público, ya todos están emocionados y quieren verlos de nuevo como pareja, aunque bien dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, y si no han firmado el divorcio, como asegura Lupe, por algo será, la chismosa.